Alrededor de las 19.30 horas de este lunes, dos lavacochos fueron asignados a tiros en el interior de un autolabado, ubicado en la avenida Hidalgo, entre las calles Leandro Valle y González Ortega en Torreón. La Procuraduría de Justicia Delegación Laguna 1 informó que los asignados eran dos jóvenes de 26 y 20 años de edad, los cuales presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. En el lugar, las autoridades aseguraron seis casquillos percutidos, tres del calibre 9 mililitros y tres del calibre 45 mililitros.